¡Rajid! ¡Rajid! ¿Lidia, qué haces aquí? ¿Qué pasa? Quiero volver a casa, Rajid. No quiero casarme. No, no, no. Vuelve a tu tienda. No puedes quedarte aquí. No corresponde. Pero, Rajid, si yo no quiero casarme... No, no, no. No puedes juzgar a Gamal por los cuentos que te llevó esa mujer. No son cuentos. Escucha. Escucha, por favor. Conozco a Gamal desde la infancia y te aseguro que es un hombre de bien. Yo sé que es un hombre de bien. Justamente por eso pensé que podría darme una oportunidad. Pensé que si me conocía más profundamente podría enamorarse de mí. Pero ahora entiendo que vino a mi tienda. Vino a decirme que ama a otra mujer. Vino a decirme que no me hiciera ilusiones. En nuestro mundo el amor y el matrimonio no siempre van juntos. Pero nadie te quitará tu lugar. Serás su legítima esposa y la futura madre de sus hijos. Si yo estuviera en lugar de Gamal, jamás posaría los ojos en otra mujer. ¿Qué dices? Nada. Ahora vuelve a tu tienda. En el Emirato todos esperan que seas su reina. No nos defraudes. Una vez más, tienes razón, Rachida. He sido una soberbia. Mis pretensiones no tienen ningún sentido. ¿Puedo hablar contigo? Por favor, Gamal, ya no más. Te lo ruego. Virginia, espérame en media hora en tu tienda. Es importante. Está bien. No. Bien. 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 Las bailarinas son maravillosas Y hay unos jinetes ¿Se acuerda a mi ama cómo le gustaban los caballos cuando era niña? Sí, y la orquesta Vino especialmente del Cairo Ni la princesa Zaquia tuvo una boda tan fastuosa Se va a hablar por mucho tiempo de tu casamiento, querida Pero mira, mira este collar, Nadia ¿No te parece espléndido? Nunca vi esmeraldas tan preciosas Tienes que estar muy contenta con las joyas que te ha regalado tu prometido Y esta hermosa pulsera es tuya ¿Se te ha caído? No la quiero ¿Por qué? Me la regaló Selmira ¿Y? No me gusta esa mujer Nadia Todas estas personas van a ser ahora tu familia Gamal y su marido son hermanos Tú y Selmira deberán ser también como hermanas Póntelas, por favor Amal, por Dios, ¿qué haces aquí? Tenía que verte Todos te están esperando afuera Ese pueblo allá afuera cuenta conmigo para seguir adelante con lo que inició mi padre Es un lugar del que no puedo renegar La sangre de mi madre Y de mi hermano Y de todos los muertos Mi data de esta tierra Mi casamiento con nadie es parte de mi deber para con ellos Pero no puedo resignar lo que siento por ti A partir de este encuentro Ya nunca seré el mismo Yo tampoco te olvidaré No sé qué va a ser de mí Yo eres libre Vuelve a tu mundo Para seguir adelante con tu vida Trata de ser feliz Hazlo por mí Te amo ¡Gracias! 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 Nadia Min Estoy aquí Para pedirte tu consentimiento En los esponsales Con el príncipe Bienvenido ¿Aceptas por esposo A Gamal Ben Ali Y Ben Atia? Acepto Gamal Ben Ali Y Ben Atia ¿Aceptas por esposa A nadie A nadie Acepto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias No sé cómo empezar ¿Empezar? Si hace horas que estamos hablando Por favor, es... es... es importante Me da un poco de vergüenza decirlo Me siento como un niño Pero... creí que nunca... que ya esto no iba a pasar Te amo Ian... Nunca pensé que me daría este ataque fulminante Pero... Pero es así Quería que lo sepas Estoy muy feliz por volver a enamorarme Ian... Hoy no estoy... con ánimos para hablar de algo así Apenas si nos conocemos Hay cosas que... Ya... mira, no... no te quiero apurar Solamente pido que lo pienses Viajo con frecuencia en 15 o 20 días a tarde de vuelta en Dubái Por favor, Virginia Lo que siento por ti es... es muy intenso Quiero cuidarte Quiero protegerte Quiero que seas mi mujer Amal Buenos días ¿En qué estabas pensando? En las cosas que pasaron ¿Y estás arrepentido? ¿De qué? De haberte casado conmigo Para mí es un honor Haberme casado con la princesa de Afganistán Creo... que estuve bastante torpe anoche Perdóname, tenía miedo ¿Miedo? ¿De mí? No De... de estar así con un hombre De no saber qué hacer para hacerte feliz Las cosas al principio siempre son difíciles Quizá... yo no estuve muy hábil No, no es tu culpa Solo que... ¿Qué? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? ¿En quién estabas pensando anoche cuando me abrazabas? Esas no son preguntas que una mujer deba hacerle a su esposo Y es mejor que te levantes Si no quieres que perdamos el avión Fue la novia más bella que he visto en años Bellísima Estoy segura de que Gamala va a colmar de felicidad Sí, señora Qué hombre no se perdería de amor por una joven tan deliciosa como nuestra princesita Es verdad ¡Virginia! No está Virginia La señorita Virginia todavía no llegó Ay, quería despedirme de ella Estoy muerta Qué fiesta Qué fiesta, qué hacen por acá ¿Dónde se metió aquella? No sé Papá 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 Gracias por ver el video.